Ahora vamos a analizar con el doctor Carlos Hernández las estadísticas de las autoridades sobre la crisis sanitaria y sus proyecciones, pero antes veamos cómo está reaccionando la población a la supuesta normalidad que el gobierno está promoviendo en el país. Ana Cruz realizó un recorrido por algunos colegios que regresaron a clases ayer y nos cuenta la historia. El gobierno ordenó el inicio del segundo semestre escolar con clases presenciales en todas las escuelas públicas del país, pese a la amenaza del contagio local comunitario del COVID-19 en todo el territorio nacional. ¿Cómo estuvo el reingreso a clases? ¿Te sentiste seguro? Sí, todo bien, con mascarilla, tiene que ser exigido, normal. ¿Exigido? ¿A todos? Sí, a todos, si no, no entra, sino para los padres de familia. Y el lado de manos, el día de recreo y una hora antes de salir. Médicos, especialistas y pediatras del Comité Científico Multidisciplinario Consultados por Confidencial revelaron la existencia de casos positivos de COVID-19 de niños y adolescentes en Nicaragua. A pesar de los riesgos, algunos padres de familia han permitido que sus hijos vayan a clases para probar qué tan efectivas pueden ser las medidas que ha decidido adoptar el Ministerio de Educación. Los traemos por eso, porque los traemos protegidos con mascarillas y todas esas cosas. Pero vamos a ver qué tal en el transcurso de la semana. Aunque el Ministerio de Educación adoptó nuevas medidas de higiene, hay poco control del distanciamiento físico orientado por la Organización Mundial de la Salud. Durante el primer día de clases, hubo poca afluencia de estudiantes en las aulas. En la mañana, el varón me contó que vinieron 16 por aula, más o menos. Hoy vinieron más o menos pocos, pero tuvimos a distancia de dos metros para cada alumno. A dos metros los pusieron a cada uno. ¿Y en tu sección cuántos habían? Llegaron como unos 20, 25 por ahí. ¿20 de cuánto? 20 de 40, que tomo. Ese es el ambiente que se vive en algunos colegios públicos de Managua. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.